Nicolás Maduro declaró en emergencia permanente a Venezuela, suspendió vuelos procedentes de Europa y Colombia y anunció la eventual suspensión de concentraciones públicas como medidas contra el coronavirus. Desde Caracas, Aymara Lorenzo nos dice qué médicos protestaron por qué o qué médicos protestaron y por qué, según ellos, no hay cómo enfrentar esta pandemia. En cadena nacional, Nicolás Maduro reiteró que hasta ahora no hay casos de coronavirus en Venezuela y anunció restricciones aéreas al menos por un mes. Suspender hasta por un mes todos los vuelos provenientes de Europa y de Colombia. Hemos hecho las previsiones hasta donde nos permiten las sanciones criminales. Tengo que decirlo siempre, este sería un momento para exigir al presidente Donald Trump que levante las sanciones criminales. Dijo que estudia la eventual prohibición de concentraciones, el cierre de la frontera con Colombia y pidió al gobierno chino apoyo con especialistas para combatir el coronavirus. Trase a lo dicho por Maduro este miércoles, se registró una protesta del sector salud denunciando que no existen las condiciones mínimas para enfrentar el coronavirus en Venezuela. El coronavirus agravará la crisis de salud que existe en Venezuela, por la que este miércoles médicos y enfermeras del Hospital JM de los Ríos protestaron tras el cierre de la terapia intensiva del centro asistencial. Las medidas tan simples que se están mandando a nivel mundial, que es que nos lavemos las manos, por Dios, aquí no hay agua en todo el país. Contrario a lo dicho por Maduro, los trabajadores de la salud denunciaron que los hospitales no están preparados para atender el coronavirus. Resulta que el hospital no tiene agua, no tiene insumos, no tiene el personal suficiente y no funciona la morgue. Entonces como un hospital en esas condiciones va a ser centinela para atender una enfermedad tan peligrosa. Y que mucho menos, las medicinas que anunció comprará a Cuba servirán para enfrentarlo. Tú vas a atacar lo que está sucediendo en Venezuela o vamos a gastar las pocas divisas que tenemos en un medicamento que esté en ensayo y nos vamos a quedar sin ni siquiera poder comprar los tapabocas que necesitamos en el país. De Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí.